¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por estar un día más con nosotros en 30 Minutos. Hoy tenemos el gusto de tener en 30 Minutos a uno de los mejores investigadores del Instituto de Tarrofísica de Canarias. Está con nosotros Rafael Revolos. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo le damos el premio Nobel? Ya quisiera uno, pero me temo que habrá que esperar a hacer mejores cosas. Bueno, otro descubrimiento como la de la enana marrón y ya está, y se lo damos sobre la marcha. Habría que hacer un poquito más. Pero estamos trabajando para conseguir avanzar en muchos campos que son muy interesantes, están en la frontera, y por lo menos hacer un trabajo digno. ¿Descubrir un planeta hermano de la Tierra puede ser objeto de un premio Nobel? No lo sé. Desde luego es un programa científico de la mayor importancia y estamos trabajando en esa línea. Nosotros tenemos un equipo que tiene como objetivo efectivamente detectar planetas como el nuestro y alrededor de otras estrellas. Eso sin duda tendrá trascendencia en la sociedad, especialmente si algún día pudiéramos entender la composición de su atmósfera. Y si en esa atmósfera hubiese alguna indicación de oxígeno, por ejemplo, como la nuestra, que podría estar asociada a formas de vida muy simples, entonces la trascendencia sería enorme. Los premios Nobel tienen que ver, en el caso de la física, con avances sustanciales en nuestra comprensión de la naturaleza, de los fenómenos físicos, y quizás habría que desvincular esto. Pero el interés que estoy convencido de la sociedad tendría por este tipo de descubrimientos sería muy alto y yo creo que eso es lo que nos impulsa también a dedicar nuestro esfuerzo a ello. Seguro que más de un espectador estará pensando, bueno, ¿y qué interés puede haber en encontrar un planeta hermano a la Tierra, un planeta parecido a la Tierra? Rafael Rebora. Pues entender mejor el nuestro, entender mejor el futuro de nuestro propio planeta. Ahora estamos discutiendo el cambio climático, nos preocupa muchísimo el papel que tiene el Sol en el desarrollo de la vida en la Tierra y el papel que tiene en nuestra propia supervivencia. Esto en la Tierra no podemos experimentar, podemos hacer modelos que en los grandes ordenadores nos dan una simulación de lo que puede ocurrir. Nosotros pensamos que detectar otros planetas como el nuestro en otras estrellas, en otras circunstancias similares o muy distintas, nos pueden ayudar a entender cómo es la evolución de un planeta como el nuestro, entendiendo qué es lo que vemos en otras estrellas. Claro, porque alguien puede decir, pero si todavía no comprendemos bien el nuestro, ocurre un terremoto y no somos capaces de predecirlo, ¿no? Sí, y nos queda muchísimo por entender de nuestro propio planeta, pero no podemos mirar solo hacia adentro, tenemos que mirar también hacia afuera. No estamos aislados del universo. El universo es un zoológico tremendo donde hay monstruos fantásticos como los agujeros negros y estrellas muy normales como la nuestra, alrededor de las cuales se pueden desarrollar civilizaciones. ¿Quién sabe si hay otra civilización en alguna otra estrella, en un planeta como el nuestro? Y no pretendo que en nuestra corta vida podamos resolverlo, pero la humanidad yo creo que no puede prescindir de abordar este tipo de problemas. ¿Encontrar otro planeta simplemente con bacterias ya sería un revulsivo impresionante? Absolutamente, sí. ¿Por qué, Rafael? Sí, porque no sabemos si la vida es un privilegio de este planeta nuestro, de la Tierra, si la vida es un fenómeno que es cotidiano en el universo. Simplemente no sabemos eso. Y entendemos cada vez más cómo se ha podido originar la vida, pero no tenemos las claves de todo ese desarrollo, desde las moléculas más elementales hacia los organismos que son capaces de reproducirse y replicarse. Si encontráramos otros ambientes, incluso en nuestro propio sistema solar, en donde se han desarrollado formas de vida, quizás deberíamos abandonar esta idea que algunos tienen de que la vida puede ser un fenómeno muy singular y exclusivo de la Tierra. Es realmente espectacular cómo todos tenemos interés por saber si hay vida en otro planeta. Algunos lo asocian un poco siempre a la ciencia ficción, a los habitantes un poco extraños que nos han pintado las películas, pero ¿el universo no tiene vida en sí mismo? El universo es una maravilla que está en evolución constante. En él suceden fenómenos interesantísimos, desde una explosión de energía tremenda, que ocurre en supernovas constantemente en cualquier galaxia, a la formación de agujeros negros, a la formación de planetas, constantemente las estrellas interaccionan con el espacio interestelar, enviándoles materia, algunas formándose a partir del material que hay en el espacio interestelar. Es un universo que, metafóricamente, podríamos decir, está lleno de vida en este sentido, de que evoluciona la materia, la luz, se transforma, a lo largo del tiempo se ha ido transformando el universo y estamos empezando a entender cómo ha podido ser esa transformación desde los primeros instantes hasta el tiempo presente. Tenemos solo un escenario, un escenario con algunas teorías bastante complejas que lo explican, pero ese escenario ya nos da un marco de referencia de nuestro lugar en el universo, los tamaños del universo, las distancias, los espacios, y es fascinante realmente. Le voy a pedir que hagamos un ejercicio casi casi de parvulitos en materia astrofísica para que podamos entender la complejidad de lo que después vamos a hablar. Estamos ahora mismo en un sistema planetario, tenemos varios planetas junto al Sol, y esos planetas dan vueltas alrededor del Sol. El sistema planetario nuestro forma parte a su vez de una galaxia, y en la galaxia hay cientos de sistemas planetarios, usted me puede decir. Bien, sí, ya sabemos que hay muchos sistemas planetarios en nuestra galaxia. En el entorno del Sol, en las estrellas más cercanas, aproximadamente el 10% de las estrellas tienen sistemas planetarios, esto ya lo sabemos. O sea, una estructura parecida a la nuestra. Sí, algunos tienen tres planetas que hemos podido detectar, no hemos conseguido detectar planetas como la Tierra. Estoy hablando de planetas gigantes o si acaso, supertierras, es decir, dos veces el tamaño de la Tierra, de ese orden. ¿Por qué es importante el tamaño, Rafael? Porque el tamaño determina si el planeta tiene al final una corteza sólida. Nosotros vivimos en un planeta que tiene una corteza sólida, y pensamos que otros planetas que tengan corteza sólida y que estuviesen a una distancia de su estrella adecuada, podrían tener mares también. Y por tanto, queremos identificar planetas similares, y eso ocurre teóricamente si los planetas tienen un tamaño inferior al doble de la Tierra. Porque, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, vamos a compararnos con Marte. ¿Qué diferencias hay entre la Tierra y Marte? Pues Marte es más pequeño, la atmósfera de Marte es muy diluida, no tiene una atmósfera como la nuestra. La atmósfera de la Tierra es fundamental para el desarrollo de la vida, para protegernos de los rayos ultravioleta y de mayor energía que nos envía el Sol. Marte quizás tuvo agua en la superficie, ahora no la tiene, pero quizás la tuvo porque vemos claramente los surcos, los cauces que están presentes en la superficie de Marte, quizás tiene ahora mismo agua en el subsuelo, y esto es lo que pretende la exploración de Marte, con naves que la visitan, pretende determinar si existe agua en el subsuelo, y si en alguno de esos mares subterráneos que podrían existir, pues hay algunas formas simples de vida, por ejemplo. Como decía, nuestro sistema solar no es algo único, ya se han encontrado otros que pueden tener características similares o muy diversas. ¿Y solo en nuestra galaxia? Y solo en nuestra galaxia. ¿Porque cuántas galaxias tenemos? Miles de millones. ¿Miles de millones de galaxias? Probablemente cientos de miles de millones. No hemos podido catalogar todas estas galaxias, hemos catalogado varios millones. Y sinceramente, Rafael Rebolo, cuando uno se pone a pensar en eso, ¿uno puede realmente asimilar eso e imaginarse cómo es el universo? ¿O de todas, todas se nos escapa? Al principio es deslumbrante, es espectacular, pero uno se va acostumbrando, es la profesión de uno, se va acostumbrando. Efectivamente, el universo es de un tamaño enloquecedor, si se quiere. Las distancias son tremendas. Pero gracias a los telescopios podemos llegar a ver muy lejos, muy lejos, y podemos llegar a entender lo que pasó incluso en épocas del tiempo pasado, lo que ocurrió en el pasado. Esa es la fascinación que tiene este universo. Le voy a hacer una pregunta muy elemental, casi de insulto físico, pero es para que todos los espectadores nos lo puedan entender, y yo mismo lo pueda entender. ¿El universo, si lo pudiéramos recorrer, podríamos llegar al final y volver al comienzo? ¿Tiene límite, tiene un final y un inicio? Es una pregunta muy complicada de responder. Ahora pensamos que el universo puede tener un volumen finito, pero no límites. Me explico. Si uno toma la superficie de una pelota, la puede recorrer, y si uno fuera una hormiga que está recorriendo la superficie de esa pelota, la recorrería, pero no encontraría una frontera, tendría que salir hacia el espacio exterior de la pelota, pero uno podría recorrerla y no acabar nunca, estar siempre recorrer, no tendría un límite. A nosotros pensamos que el universo es algo así, es algo así, pero en tres dimensiones, no en la superficie de una pelota, sino en una superficie más compleja que este dimensional. Claro, porque cuando uno se imagina los límites del universo, rápidamente uno piensa lo de la pelota, ¿dónde está contenido? Es posible que ahí tendríamos que entrar ya en detalles de la geometría del universo, que son complejos y que uno tiene que recurrir necesariamente a modelos matemáticos para poder situarse. Transmitir cuál es la configuración geométrica del universo no es sencillo, pero sorprendentemente en los últimos años lo que hemos visto es que la geometría más simple, la que funciona en nuestro propio planeta, la que nos dejó Euclides, los grandes sabios griegos, esa geometría a gran escala funciona muy bien en el universo. Esto ya lo hemos podido comprobar, porque había muchas opciones, podía tener geometrías muy extrañas, pero no, el universo ha optado, por la razón que sea, a una geometría bastante sencilla y eso nos facilita mucho su comprensión. Claro. Otra pregunta que me gustaría hacerle, de acuerdo a lo que estamos hablando, porque yo creo que es interesante que lo terminemos de definir. Una cosa que sí han comprobado ustedes, no sé si en algún momento se rectificará, es que el universo está en expansión. Sí, definitivamente el universo está en expansión, lo sabemos desde hace muchas décadas y lo que nos ha sorprendido más en la última década o poco más es que está en una expansión cada vez más rápida. Entonces hay alguna forma de energía que todavía no acabamos de comprender en el universo que contrarresta la fuerza de la gravedad, que esta la conocemos razonablemente. La fuerza de la gravedad hace que, por ejemplo, este bolígrafo caiga. Sí. Eso lo hace la gravedad. Sí, toda la concentración de materia que tiene nuestro planeta Tierra actúa sobre ese bolígrafo y le hace caer. Cuando queremos poner un satélite en órbita tenemos que vencer la fuerza de la gravedad y por eso usamos motores tan potentes y cohetes para ponerlos en el espacio exterior. La fuerza de la gravedad está razonablemente comprendida, excepto en la proximidad de agujeros negros donde todavía no acabamos de entender muy bien lo que pasa. Pues bien, en el universo la fuerza de la gravedad no puede ser la fuerza dominante, porque si no, no podríamos entender que esté en una expansión acelerada en este momento. Eso ha abierto un gran debate que va más allá de la astrofísica, entra en el terreno de la física, es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en física, que es entender qué forma de energía presente en el universo es la responsable de que esté acelerándose esta expansión. Porque digamos que esa energía tira de todo. Sí, hace que todo se aleje entre sí. Estos cientos de miles de millones de galaxias a los que yo me refería estarían alejándose unos de otros, incluida la nuestra, alejándose de los demás, y tenemos que entender por qué. O sea, si Rafael Rebolo y Mayer Trujillo fueran planetas, ahora estaría actuando una fuerza que nos separa, que nos distancie. Está actuando. Lo que ocurre es que en distancias tan cortas el efecto es mínimo. Tenemos que comparar distancias muy grandes, la que nos separa de otras galaxias. Y estamos hablando entonces de millones de años luz a decenas de millones. Tendríamos que hablar de galaxias, a los planetas en este caso no les afectaría. Efectivamente, el efecto se da en cualquier volumen del espacio, pero las distancias, cuando son tan pequeñas como las que nos separan a nosotros, es absolutamente despreciable. Solamente se manifiesta cuando comparamos objetos que están de por sí separados a grandísimas distancias. ¿Y qué dicen las teorías? ¿Qué puede ser esta energía? Porque es una energía misteriosa, ¿no? Pues, por resumir, esencialmente hay dos líneas de pensamiento. Una que propone que es una propiedad del espacio-tiempo, que ya Einstein adivinó en sus ecuaciones hace más de 100 años, o del orden de 100 años. Y la otra tiene que ver con física de partículas. Esta yo la encuentro más interesante. Tiene que ver con una propiedad cuántica. Ya saben que la teoría cuántica es la teoría que nos permite entender mejor el comportamiento de la materia a nivel atómico y subatómico. Pues, una propiedad cuántica que afectaría a todo el universo. Estas propiedades cuánticas nos hablan de energías del vacío, energías de otras etapas físicas que tenemos que entender mejor. Porque si las entendemos, algún día podremos aprovecharlas. Es curioso porque Rafael Rebolo es físico, pero me decía hace un momento, y utilicé una alegoría que yo creo que todo el mundo puede entender, que también se dedica a la arqueología, a la arqueología del universo. A estudiar lo que ha pasado en el pasado, sobre todo a través de los restos que tenemos, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, han sido capaces de observar la radiación de esa gran explosión del Big Bang. Sí. Cuando comienza todo. Sí. ¿Y dónde está esa radiación todavía? Esa radiación lo inunda todo. El universo está inmerso en esa radiación. ¿Por qué eso ocurrió hace cuántos miles de millones de años? Unos 13.700 millones de años. ¿13.700? Millones de años. La Tierra tiene unos casi 5.000 millones de años para situarnos. El Sol, el sistema solar, se formó hace casi 5.000 millones de años. Pero el universo es más viejo y se formó, esas primeras etapas, estimamos que hace unos 13.700 millones de años. Y 13.700 millones de años después, ustedes son capaces de observar la radiación que produjo aquella gran explosión. Esa radiación surge en esa misma gran explosión, igual que surge el tiempo y que surge el espacio. Ese es el modelo matemático que barajamos y está presente todavía. Lo único que se ha transformado radicalmente no es una radiación energética como lo fue entonces. Ahora es una radiación muy tenue que se manifiesta como una radiación de microondas. Estas microondas son como las que tenemos en nuestros hornos de las cocinas, pero son muy tenues, muy débiles y están en todas partes. Hasta donde hemos podido explorar, hemos detectado esa radiación de microondas. Y lo hemos hecho desde el Observatorio del Teide durante muchísimos años con algunos de los experimentos más avanzados que se han realizado en este terreno. ¿Y qué nos dice esa radiación? ¿Qué podemos aprender de esa radiación? ¿Qué han descubierto ustedes a través de observar eso? Pues hemos descubierto que el universo pasó en sus etapas iniciales por una fase donde era elevadísima la temperatura. Toda la materia y toda la radiación formaban un plasma. Los físicos llamamos plasma a una situación donde la materia está a temperaturas elevadísimas y por tanto con una densidad de energía enorme. Los interiores de las centrales nucleares son lo que más se aproxima quizás a estos plasmas a los que me estoy refiriendo. El interior del sol es un plasma también. Bueno, pues fue incluso mucho más energético que lo que hay dentro del sol. Eso es lo que nos dice la radiación. Pasó por esa etapa y se ha ido transformando a lo largo del tiempo hasta formar planetas y estrellas. Rafael, y una pregunta que le hemos hecho muchas veces, pero que es muy interesante. ¿Y antes de esa gran explosión, qué había? Hay también varias líneas de pensamiento al respecto. Hay una que piensa que el universo es cíclico y que antes de esa explosión pues probablemente procedió de un colapso de una etapa previa. De una concentración. Sí, hay otros que piensan que no, que efectivamente ahí se origina el tiempo y que no ha habido nada antes porque tampoco había tiempo. Es el inicio de todo, el inicio de la materia, el inicio del espacio y el inicio del tiempo. ¿Cómo nos cuesta entender esto, no? Cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué dónde salió eso? En última instancia, yo solamente me planteo estas preguntas si podemos sacar de ellas algún beneficio científico que pueda repercutir incluso en nuestra propia vida. ¿Nos empezamos ahí en ese tipo de preguntas a dar la mano con la trascendencia, con lo espiritual, con lo religioso? En cierta medida sí, pero unos instantes después del origen, que es lo que más interesa, entender lo que pasó, eso sí que es muy atractivo porque nos puede hablar de nuevas formas de energía que nosotros no conocemos ahora. El ser humano conoce formas de energía muy concretas, pero puede haber otras en el universo que todavía no ha descubierto y que podrían ser desveladas precisamente dando respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasó cerca del origen del universo? Claro. Rafael Rebolo está investigando muchas cosas, tiene muchas líneas de investigación, pero probablemente una de las que más le atraiga es la de los agujeros negros. Y a lo mejor pronto vemos alguna información interesante al respecto. ¿Por qué le atraen tanto a Rafael Rebolo los agujeros negros? Pues yo creo que son los objetos más enigmáticos que hay ahora mismo en el universo y como tal, uno no puede dejar de caer en la atracción que esto supone. Atracción justamente es lo que hace un agujero negro. Pero Rafael es una región del espacio donde se ha concentrado tanta materia, tanta materia, que no puede escapar la luz de ella. Tanta materia quiere decir diez veces la masa que tiene nuestro Sol, todo nuestro sistema solar. ¿Diez veces la masa de nuestro Sol? De unos diez o quince kilómetros de tamaño. Eso, según la teoría de la relatividad general, es un agujero negro. Lo que ocurre dentro, bueno, hay tratados y tratados para describirlo. Los físicos son muy prolijos escribiendo acerca de lo que ocurre dentro. Lo que sabemos, muy poco. Sabemos de lo que ocurre fuera, pero en el momento en que la materia entra dentro del agujero negro, ya perdemos información. ¿Y sabemos qué fuerza o qué energía lleva la materia dentro del agujero negro? Principalmente la atracción de la gravedad. La gravedad. Lo que ocurre es que en esas regiones la fuerza de la gravedad es intensísima. Entonces nosotros lo que estudiamos es el comportamiento de algunas estrellas que están cerca de estos agujeros negros. Conocemos diez o doce casos en nuestra galaxia y en nuestra galaxia se puede estudiar en mucho detalle. Y de hecho, algunas de las cosas las estamos haciendo ya con el Gran Telescopio Canarias. ¿Y qué le pasa a una estrella que está cerca del agujero negro? Y que está obligada a girar muy rápido. Algunas de ellas son capaces de moverse a velocidades de 500-700 kilómetros por segundo, dando vueltas alrededor de ese agujero negro. Y las vemos. Y para que nos haga una idea... Nosotros nos movemos en la Tierra alrededor del Sol con una velocidad de unos 30 kilómetros por segundo. 30 kilómetros por segundo. Pero en este caso lo que se mueve es una estrella enorme sometida a la fuerza de la gravedad de ese agujero negro. Y el agujero negro no lo vemos. Lo que uno ve es el baile de la estrella, de la estrella que está atrapada y no ve la gente que lo hace bailar. Es decir, no emite nada de luz. Lo que sí ocurre es que de vez en cuando estas estrellas emiten erupciones por la materia que mandan al agujero negro. Erupcionan violentamente liberando cantidades inmensas de energía en muy pocos segundos. Esto sí lo captan los satélites de rayos X y de rayos X. ¿Y cómo localizan ustedes un agujero negro? ¿Cómo saben dónde está? Con estas explosiones que ocurren a lo mejor una vez cada 10-20 años. Hay satélites que están constantemente rastreando el cielo en rayos X para detectar esas explosiones. Que tienen que ver con que la materia de la estrella de repente ha entrado al agujero negro. Y en ese momento, justo los instantes antes de entrar, emite muchísima radiación. Supongamos que alguien le ofreciera a Rafael Rebolo la posibilidad de responder una incógnita de los agujeros negros. ¿Qué le preguntaría a esa persona, Rafael Rebolo? Pues a mí me gustaría entender cómo se originan, en primer lugar. Y después, cómo están conectados entre sí, si es que lo están. Porque hay teorías que dicen que los agujeros negros están interconectados. Sí, en otras dimensiones hay teorías complejas que nos hablan de que estos objetos distorsionan tanto el espacio-tiempo que provocan al final conexiones entre ellos que permitirían incluso entrar en unos y salir por otro lado. No nosotros como seres humanos que quedaríamos desintegrados, pero sí partículas elementales. En cualquier caso, suponen un desafío tan interesante intelectualmente que, claro, si pudiera contestar esa pregunta, pues yo encantado. Ahora, llevamos trabajando en entender otras cosas más sencillas muchos años y creo que va a ser muy difícil contestar a la pregunta esta. Claro, porque el agujero negro, el vocablo y la denominación es perfecta en todos los sentidos. También en el número de incógnitas que guardan, ¿no? Así es, sí, sí. Es un pozo sin fondo que lo único que podemos hacer es preguntarnos acerca de ello y tratar con bastante esfuerzo y cada vez con tecnologías un poco más sofisticadas, comprender qué es lo que pasa porque realmente es un desafío intelectual fascinante. Estamos viendo ya frutos del Gran Telescopio Canarias. ¿Qué es lo más reciente que se ha descubierto o lo más llamativo que se ha descubierto con el Gran Tecán? Bueno, un equipo del Instituto ha descubierto, por ejemplo, un nuevo candidato a agujero negro en nuestra galaxia. Ya decía que hay una decena más o menos, pues ya Gran Tecán ha contribuido a eso. Nosotros estamos trabajando en entender cómo se aproximan las estrellas hacia los agujeros negros. Y en ese sentido, el Gran Tecán, el Gran Telescopio de Canarias, también ha aportado unos resultados muy interesantes sobre cómo se van acercando las estrellas hacia estos agujeros negros. Y en otros campos que tienen que ver con la formación de galaxias y con caracterizar planetas alrededor de otras estrellas, el Gran Telescopio Canarias está aportando constantemente resultados cada vez más y de mejor calidad. Qué pena que hayamos perdido el supertelescopio, ¿no? Sí. Y se nos vaya a Chile. Sí, eso es una pena. Los observatorios en Canarias son de lo mejor que hay en el mundo. Desgraciadamente, pues la decisión que tomaron los colegas europeos fue ir a Chile, en parte porque allí ya tenían otras inversiones realizadas y querían optimizar, dicen, esas otras inversiones. A mí me pareció mal, como es natural, porque creo que el telescopio de nueva generación, que llamamos el Gran Telescopio Europeo, de por sí es una instalación de primera línea que aquí en Canarias habría estado construido durante esta década y allí en Chile pues ya veremos cuándo va. Bueno, y otra cosa que hay que decirla claramente, van a perder en calidad de vida los investigadores que vayan allí, ¿no? Porque comparar un desierto con la isla de La Palma es que no hay color, ¿eh? Eso indudablemente, pero no somos tan egoístas en ese sentido, estamos dispuestos a sacrificarnos. Lo importante habría sido para nosotros aquí en Canarias tener este telescopio por el impulso científico y tecnológico que habría traído a nuestras islas. Estamos hablando con Rafael Rebolo, que es un gran, gran investigador, uno de los mejores investigadores de astrofísica que tenemos en nuestro país y uno de los mejores del mundo. Y a mí me gustaría preguntarle a Rafael, ¿hay algo que todavía le sorprenda a Rafael Rebolo? Quiero decir, cuando se descubre algo o cuando, que le haga abrir la boca a Rafael Rebolo y diga, oh, pero... Sí, sí, sí. Me sorprendo pues prácticamente todas las semanas, porque este campo nuestro es así de fascinante. Sin ir más lejos, la semana pasada, o hace dos semanas, me llamaban de un periódico nacional, de ámbito nacional, para que comentase un resultado de otros colegas, ¿no? Han descubierto, por unos efectos complicados, que el espacio interestelar está plagado de planetas como Júpiter. Es decir, están tan numerosos, planetas que son errantes, planetas que no están en órbita real de estrellas. Y que el número es comparable al de estrellas que hay. Así que resulta que si eso fuera correcto, que yo creo que lo es, porque ya nuestro equipo encontró evidencia de que eso podía ser así, pero ahora es sorprendente, el número se ha desbocado. Entre nosotros y la estrella más cercana debería haber un planeta como Júpiter flotando por ahí, en el espacio. Y esto es fascinante, porque no los podemos ver, son demasiado débiles y sin embargo están ahí. Y quizás están provocando que la nube de cometas se altere y que caigan cometas en nuestro sistema solar, que se acercan en estos cometas que vemos cada X años que pasan cerca de la Tierra. Entonces, un resultado así puede cambiar nuestra concepción de cómo estos objetos se forman y cómo es la distribución de lo que hay entre las estrellas, que puede ser muy sorprendente. Entonces, eso con este resultado, pero la semana previa, pues las supernovas, las explosiones más dramáticas que se habían detectado, pues estaban siendo informadas en otra revista. Resulta que nos queda tanto por descubrir que efectivamente nos fascina cada semana. Hay un descubrimiento que me gustaría comentar con usted, porque también suscita mucha curiosidad, es el de los planetas errantes. ¿Qué es un planeta errante? Vamos a explicarlo primero. Bueno, estamos acostumbrados a los planetas que giran alrededor de las estrellas, pero... Que van en grupo, digamos, que van de la mano. El sistema solar está formado por cuatro planetas gigantes, cuatro planetas de tipo terrestre, y estos ocho planetas giran de manera regular alrededor del Sol, como el nuestro. Pero hace ya casi diez años, o más de diez años, que descubrimos que en la naturaleza se pueden formar planetas que quedan aislados de sus estrellas. Que van por libre, vamos a decir. Así es, esos son planetas errantes. Y estos, cuando lo descubrimos, fue nuestro equipo aquí en Canarias el que lo descubrió, pues creó mucho escepticismo. Esto es muy extraño, se habrán equivocado, lo típico. Pero ahora, diez años después, con otras técnicas totalmente distintas, equipos muy distintos al nuestro, hablan de que efectivamente el espacio está plagado de estos planetas errantes. Ya no solamente hay planetas alrededor de estrellas, que parece que el 10% de las estrellas los tienen, sino que hay tantos planetas errantes como estrellas. Resultados de procesos violentos en la formación. Los planetas, de hecho, la Luna fue formada a partir de una colisión de otro astro con la Tierra. Y nos la arrancó cuando la Tierra se estaba formando. Esto es sorprendente, pero esa es la teoría que tenemos para explicar la Luna. Esas colisiones violentas en el momento en que se están formando los sistemas planetarios, parece ser que son muy cotidianas, y provocan que muchos de estos planetas acaben siendo planetas errantes, expulsados de sus incubadoras. Lo de la Luna es muy curioso porque hasta tiene un punto romántico, que era un trocito de la Tierra que al final no nos abandonó. Ahí está, ahí está. Afortunadamente eso nos da también un equilibrio en el sistema, en el movimiento de la Tierra. Y sí, sí, su origen por sorprendente, a mí siempre desde niño me ha sorprendido esta idea de que hubo una colisión brutal que arrastró parte de la materia de la Tierra antes de que se formase como tal planeta y que produjo la Luna. Y ahí quedó. Pero claro, uno se imagina que los planetas siempre fueron redonditos, a lo mejor no tiene por qué ser así, ¿no? El proceso de formación de los planetas es complejo y estamos empezando a entenderlo. Posiblemente parte de partículas muy pequeñas, del orden de milímetros de tamaño, que quedan alrededor de la estrella. Cuando la estrella nace, nuestro Sol nació y quedó un disco de material alrededor. Ese tipo de discos de material los vemos en muchas estrellas y esas partículas van aglomerándose poco a poco. En escalas de decenas de miles de años o cientos de miles de años, empiezan a formarse unos núcleos que pueden tener kilómetros de tamaño, de material rocoso, y a partir de ahí empiezan a agregar más y más material hasta que se forma un planeta redondito como el nuestro y pueden pasar millones de años para que eso ocurra. Ese proceso no lo hemos acabado de ver en ninguna estrella todavía. Necesitamos unos instrumentos más poderosos para poder ver esto, que es una teoría que acabo de comentar y que tiene el mayor apoyo de la comunidad científica, pero que verlo, verlo, todavía no lo hemos conseguido ver. Claro, me gustaría recuperar el argumento de lo grande que es el universo, ¿no? Si al final estamos nosotros solos, ¿podríamos decir como la película de Contact, qué desperdicio? Pues sí, sería un desperdicio. Hay mucha gente que opina que estamos solos. Porque consideran que la vida es algo excepcional, que solamente se ha dado aquí. Y hay otra corriente de opinión en los científicos también, que yo creo que es mayoritaria, de que es muy probable que otras formas de vida se han podido desarrollar en otros ambientes y que posiblemente la vida inteligente, no digo que la nuestra lo sea, pero la vida inteligente podría haberse desarrollado en otros sistemas. Yo me incluyo en esa corriente de pensamiento en donde la posibilidad de que otras formas de vida inteligente se den en nuestra galaxia, pues está abierta y debemos trabajar para discernir si es así o no. Sería el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad el llegar a concluir que efectivamente hay alguna otra civilización en nuestra galaxia o en algún otro sitio. Y cada vez tenemos herramientas más poderosas para poder detectar que esto es así. Pero hay que ir paso a paso. Yo considero todavía un poco ciencia ficción el poder encontrar formas de vida inteligente. No me parece ciencia ficción poder encontrar evidencias de formas simples de vida en planetas. Porque creo que durante esta década vamos a detectar planetas como el nuestro. Y en esos planetas empezarán en la década siguiente las investigaciones para caracterizar sus atmósferas y poder establecer si hay formas de vida sencillas. Esto se irá recorriendo poco a poco. Rafael Rebolo, cuando analiza todas estas maravillas del universo, ¿le lleva a preguntas trascendentes personales? ¿Rafael Rebolo cree que hay un creador detrás de todo esto y detrás de esas energías que todavía no se han sabido explicar? Siempre, siempre le lleva a uno a cuestionarse todo, claro está. Cada uno encuentra la solución razonable para sus planteamientos. La trascendencia o no es difícil de justificar desde el punto de vista meramente físico. Es un acto de la voluntad, de la fe y habría que desvincularlo de lo que es estrictamente la ciencia. La ciencia propone escenarios en donde uno intenta explicar fenómenos hasta donde puede llegar sin acudir a fenómenos que no son, o a entidades que no son contrastables empíricamente. Y por tanto en el campo estrictamente de la ciencia no incorporamos las ideas más trascendentes. Eso corresponde a la religión, corresponde a la filosofía si se quiere, pero en el campo estrictamente científico nos atenemos a planteamientos que son verificables y si es posible experimentalmente, que es a lo que yo me dedico, pues tanto mejor. Y está claro que a Dios no lo podremos medir, ¿no? No, no. Y además las características que tiene la figura, el ente, son extraordinarias y por tanto no son medibles. Entonces es un acto de la voluntad, de la fe, de las personas, el querer creer y para muchos ha sido evidentemente un motor de vida y lo seguirá siendo. Eso es muy arraigadas y son esenciales, ¿no? Podemos entender al hombre sin esas ideas. Claro. Rafael Rebolo, como siempre ha sido un placer mantener una conversación con usted de 30 minutos que se nos ha hecho muy corto porque además de ser un gran investigador lo explica todo de maravilla y lo podemos entender. Gracias. Gracias. Y mucho éxito en sus líneas de investigación. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención. Les deseamos un buen día y les invitamos a seguir con nosotros en Televisión Canaria. Que lo pasen bien. Gracias.